Evaristo sigue con toda la intención de hacerle la vida imposible a Rigo así que le paga a un hombre un soborno para que su hijo pueda pasar el año en limpio y para que Rigo tenga que repetir el año La guerrilla llama al tío de Michelle para seguir con sus extorsiones Este está en un rado Mientras Rigo sigue en la conquista y llama a su enamorada para preguntarle cuánto le va a cobrar por enseñarle cálculo Pero Michelle se ofrece a enseñarle gratis le dice que le sale más barato ir a su casa que ella ya le da las clases Pedro le dice a su mujer que no quiere a Rigo en la fiesta de graduación de Michelle que si va él es capaz de que él mismo lo saca A la tía de Rigo la que tiene el restaurante le llegó la guerrilla a acabar con su restaurante y con todos En ese momento llega Rigo y su tío pero salen corriendo para poder salvar sus vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!